buenos días amigos hoy en este vídeo tenemos un lo que es un ponte a g3 o lo que vienen siendo como un chebro de gabeo este ponte a g3 es 2007 viene siendo lo mismo que el chebro de gabeo en este carro lo que hacía es que no nos cargaba no cargaba la batería le pasaban corriente y en lo que consumía la batería se apagaba y ya no arrancaba checando tenemos lo que es el alternador y el corte carbón que el carbón es si nos damos cuenta el carbón de arriba ya no tiene y el de abajo está muy desgastado de hecho cuando estaba puesto aquí el carbón ya ni siquiera tocaba al colector aquí ya le pusimos un nuevo corte carbón que viene incluido con el regulador es muy fácil quitarlo, se quita con un dado de 4 milímetros vamos a ponerlo y ahorita les enseñamos el voltaje ya que está entregando a la batería ya ha puesto pues bueno aquí ya está instalado el alternador ya está instalado el alternador ponemos el multímetro pusimos a cargar la batería para que encienda rápido chiquemos nivel de agua y vamos a darle marcha aquí ya está funcionando el carro y vemos que ya nos marca un voltaje de 14.2 ahí ya está cargando la batería y esa era nuestra falla del alternador son los puros carbones que se desgastan el carbón tiene que estar más o menos a la mitad del círculo vean el de abajo todavía está más o menos pero ya está desgastado y el de arriba de plano ya no ni hace contacto por eso deja de cargarnos el alternador aunque el regulador esté bueno te venden la pieza completa pues eso es todo amigos una falla en el Chevrolet Daveo o Pontia G3 que es lo mismo y así ya nos va a descargar nuestra batería porque ya se está recuperando con el alternador gracias